¿Qué es la polio? La polio es una enfermedad producida por un virus, el cual invade el sistema nervioso y puede causar rápidamente parálisis. Este virus se transmite de persona a persona, principalmente a través de la vía fecal-oral. Los síntomas iniciales suelen ser fiebre, dolor de cabeza, cansancio, rigidez de cuello, vómitos y fuertes dolores en piernas y brazos. En uno de cada 200 personas infectadas puede presentarse una parálisis permanente. En algunos casos la enfermedad puede ser mortal.